Tradiciones y sabor de los pendones a decenas de stands. En unos instantes, buenos días, va a comenzar esta inauguración de la Feria Agroalimentaria de Sariegos, una cita ya imprescindible de la despensa de los productos de esta provincia. Enseguida les vamos a contar, estaremos con el alcalde de Sariegos, con los numerosos stands, con decenas de personas que van a pasar hoy, si ustedes también lo quieren, hasta las 8 de la tarde, esta Feria Agroalimentaria, en la que además habrá un emotivo homenaje. En unos minutitos, enseguida comenzamos aquí en La Ocho León. 12 y 3 del mediodía de este domingo, 3 de diciembre, y estamos en directo en La Ocho León, en Sariegos, en este pabellón que hoy se convierte en el epicentro de los sabores de la despensa leonesa, con esta Feria Agroalimentaria de Sariegos, ya con mucho ambiente, en unos instantes va a arrancar la inauguración oficial, con el corte de cinta, con un homenaje muy especial, pero sin duda la imagen que van a ver es esta, la de los productos gastronómicos, multitud de ellos, desde la miel hasta la repostería, los quesos, la agroalimentación de esta provincia de León es muy amplia, muy rica, y a la vez se conjuga con la tradición. Están ustedes viendo a los pendones, al grupo de pendoneros, ya con las enseñas al aire dentro de este pabellón, que ponen esta impronta de la tradición leonesa también, arropando esta inauguración que va a comenzar en unos instantes. Espero también, ven ustedes en imagen la banda de música de la Escuela Municipal de Sariegos, que va a poner también el sonido en esta inauguración. Un plan muy completo para este domingo, esta feria va a estar en marcha abierta hasta las 8 de la tarde, así que arranquen unos segundos, si ustedes quieren acercarse, es un buen plan, para este domingo, para saborear la despensa, el trabajo de decenas de productores que hoy están aquí representados con todo lo que elaboran y que hacen sin duda las delicias, muchos platos, muchos productos en esta provincia de León tan amplia y tan rica en cuanto a lo gastronómico. Les decía que va a haber un homenaje muy especial. En breves instantes vemos ya ir a las autoridades, al alcalde de Sariegos, a Roberto Ayer, acompañado también de Luis Mariano Santos, al secretario general de la UPL, otros miembros también de Diputación, el delegado de la Junta en León. Autoridades que, como decimos, en unos instantes van a hacer el corte de cinta para inaugurar esta feria, que va a homenajear a una persona que es importante, como en todos los pueblos, que es el panadero Aquilio, un hombre que ha tenido su panadería durante casi medio siglo y que hoy va a recibir un sentido homenaje porque se acaba de jubilar. Pero además hablaremos con numerosos productores porque estamos a muy pocas semanas ya de la Navidad y el producto repostero es uno que no puede faltar. Acompáñenme aquí porque ahí vamos a cruzar por aquí, por en medio de los pendones. Ahí la repostería que sería de la Navidad sin la repostería. Vamos a permitir que nos dejen pasar por aquí. Díganme que no es un buen plan saborear cualquier producto de estos. Es la parte dulce de esta feria, la parte dulce de esta feria, todo tipo de productos que van a llenar las mesas y que pueden adquirirlos, por qué no, en esta feria de Sariegos y ya llevárselos. Buenos días. Buenos días. Yo decía que el dulce aquí invade toda esta mesa con un montón de variedad. Una exquisitez, sí, la verdad que sí. Dime qué es lo más rico, qué es lo que más compra la gente. Pues en verdad tenemos, nuestro producto es de Andalucía 100%, tenemos tres proveedores buenísimos, tenemos el famoso pestiño, que se elabora allí todo el año, pestiño de azúcar, pestiño de miel, tenemos las galletas rellenas de crema, un pólvoro artesano de almendras, el 7% de almendras granuladas, exquisito, y rosco de vino de Málaga, hojardres, una variedad bastante grande. ¿Por qué no está reñido? Lo que se hace, lo que se elabora en León, con lo que ustedes elaboran en Andalucía, ¿hay cabida también en esta feria? Por supuesto, hay cabida para todos. Sinceramente, una variedad, una feria gastronómica, en verdad, alimentaria, y tenemos una variedad de productos que aquí gusta, sinceramente, igual que gusta el producto de León, claro. Yo puedo decir que son los culpables de que después haya que bajar en enero, haya que rebajar todo lo que se ha comido. La verdad que sí, luego llegará la operación bikini, como se suele decir, y hay que descargar. Gracias. Bueno, pues a punto de empezar ya este acto de inauguración, en el que se abre oficialmente esta feria agroalimentaria de Sariegos. Las autoridades colocadas en su sitio va a intervenir el alcalde Roberto ayer. Como decimos, una feria que aglutina tradición, aglutina agroalimentación. Va a aglutinar también ese homenaje que les he contado. Así que, expectación en este domingo 3 de diciembre, 12 y 8 de la mañana. Esta feria se ha convertido ya en una de las principales en cuanto a la agroalimentación que se realizan en la provincia de León, esta cita ya a finales del otoño, en la que es una muestra también de todas las bondades que tiene esta provincia. Como decimos, los pendones también son la imagen de esta feria, los pendones leoneses que también marcan la tradición y marcan también ese paso de generación en generación de un emblema que se ha conservado y que siguen en esa labor de recuperar numerosos pendones. Roberto ayer, alcalde de Sariegos, que va a hacer la inauguración oficial de esta feria, que ya lleva bastantes ediciones y que cada año aumenta el número de stands, el número de productos que se muestran aquí y sobre todo en público, porque son cientos las personas que a lo largo de todo el día, les recordábamos que hasta las 8 de la tarde estará abierta esta feria agroalimentaria de Sariegos, que además tiene una cierta sorpresa porque a las 2 de la tarde va a haber también una degustación, están ustedes a tiempo, a las 2 de la tarde habrá una degustación para todo el público de la alubia y GP de la bañeza, por lo tanto nadie se va a ir de aquí sin comer, están ustedes a tiempo para acercarse, visitarlos, están llevarse unas compras, para tener preparado todo lo que hay que comprar para estas navidades y de hecho, pues de paso probar esa alubia y GP de la bañeza, acompaña el día, el día un poco en el exterior de este pabellón, un día un poco gris, con niebla, con frío, pero por eso que un buen plato de alubia y GP de la bañeza va a venir sin duda fenomenal y genial. Vamos a escuchar ya al alcalde de Sariegos, a Roberto Ayer, como decimos, para abrir de forma oficial esta feria agroalimentaria de Sariegos. Bueno, no sé si se escucha bien o no, ¿no? Bueno, el alcalde de Sariegos está acompañado, como decimos, por numerosas autoridades. ¿Qué comienza ya? Bienvenidos a esta feria, a esta ilusión, que ya llevamos más de cinco años, con ilusión de hacer una feria de productos de León, y bueno, pues por fin vamos sumando año tras año, y este año con una doble versión, ¿no? Aparte de tener aquí un equipo, como digo yo, de primera división en esta feria, ser también responsable de los productos de León en la Diputación Provincial, que es un orgullo para mí y es la primera vez. Y bueno, después dar las gracias al delegado de la Junta, gracias por estar aquí, los representantes también de la Junta, gracias a la Diputación Provincial, que está representada, compañeros, Irene, Emilio, muchas gracias. Gracias, procurador, nuestro procurador, digo nuestro procurador, porque siempre, desde el primer año, ha estado aquí a mi lado, y eso nos da fuerza. Y os voy a decir, entre otras cosas, por qué. Gracias a mis compañeros y compañeras de equipo de gobierno, también de aquí del Ayuntamiento de Sariegos, al resto de corporación municipal, al resto de alcaldes, concejales, que hacéis, junto con nosotros, pues que esto sea grande. También a todos los trabajadores del Ayuntamiento, que llevan mucho tiempo trabajando a la sombra, para que esto, pues, quede así de bonito. A toda la gente de los pendones, donde me siento orgulloso, donde muchas veces he ido y hemos compartido horas y horas representando a nuestros pueblos, y es un orgullo. También a toda la gente, que hoy ha dejado sus casas para venir aquí con sus puestos. A todos ellos, yo creo que no me deja a nadie. Gracias, de verdad, muchas gracias. Y hoy vamos a hacer un homenaje especial, porque creo que ya era la tercera generación a nuestro panadero, después de la inauguración. Y también quiero hacer una mención especial, este año, a nuestra banda. ¿Por qué decía lo de nuestro procurador? Porque fue el culpable de que tengamos aquí, en el municipio, no una banda, sino más cosas, como es un auditorio, como es una escuela de música. Y hoy, quitando una pequeña actuación que han hecho dentro del auditorio, es que se van a estrenar aquí, que para mí, la verdad, que es un orgullo, porque es algo que estaba deseando y a lo que le tenía bastante miedo, tengo que decir la verdad, porque creí que era mucho más complicado, pero bueno, cuando te rodeas de buena gente, pues el fruto enseguida lo da. Y no sé si tenemos por ahí al panadero, a nuestro... pues aquí tenemos una pena, que esto es una pena y es una desgracia. Yo lo digo, que hemos estado en pandemia, se ha muerto mucha gente, pero a nosotros, aparte de hacer un recordatorio a toda esta gente que se nos ha ido, esto que se nos va, que se nos ha ido ya también, después de tres generaciones, es una pena. Es una pena que, bueno, pues, verdad, era la tercera generación, si no me equivoco. Yo lo que más recuerdo fue al anterior a Pepe, porque da la casualidad que mi familia paterna era vecinos, pared con pared, con esta panadería, y yo desde pequeñín, pues lo estuve viendo. Y era un orgullo allá donde llevábamos el pan de Sariel. ¿Verdad, Aquilio? Todo lo que hizo Pepe, todo lo que hizo los anteriores, y ahora, pues bueno, Aquilio hacía el pan, y Ana lo repartía. Y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Les llegó la hora, se jubilan, pasan a buena vida, que también es bueno, pero a la vez nos dejan el pueblo pues un poquito huérfano. Yo por lo menos así lo siento. Entonces, les vamos a hacer pues un pequeño homenaje a toda la familia. Ellos han sido los que han cerrado de alguna manera, pero claro, esto ya venía de atrás. Entonces, el homenaje yo creo que es para todos, muy especialmente para ellos, los años que Aquilio ha estado haciendo pan y Ana con su furgón, dando vueltas y vueltas por los pueblos para llevar ese manjar que todo el mundo le decía, que había pocos panes como el pan de Sariel. Entonces, pues nada, vamos a hacerles un homenaje, un pequeño detalle de reconocimiento y espero que paséis un buen día, que disfrutéis todos y que muchísimas gracias por estar aquí apoyando. El alcalde se aplaca homenaje Aquilio, como decía el panadero, durante muchos años de aquí de Sariegos, también Ana, su mujer, ese detalle de flores porque se jubila, termina para ellos también una época muy larga, medio siglo, tres generaciones, haciendo el pan de Sariegos que al final, como decían, es el alimento en todos los pueblos para los vecinos y que también traspasa muchas veces las fronteras de los pueblos y va cobrando fama pero, bueno, como decía el alcalde, pues también es ley de vida la jubilación y la falta de nuevas generaciones que termine ese pan. Y ahora sí, ese corte de cinta que inaugura de manera oficial la apertura de esta feira agroalimentaria de Sariegos cuando son las 12 y 17 de la tarde en la cinta el alcalde Roberto Ayer, el delegado de la Junta Eduardo Diego y también el procurador en cortes Luis Mariano Santos además de otras autoridades otros alcaldes de municipios también otro diputado Emilio Martínez diputado también de la UPL en la Diputación de León y decíamos otros alcaldes como la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo el alcalde de Villaquilambre que arropan hoy a este ayuntamiento de Sariegos. Bueno, pues ese tradicional corte de la bandera española el reparto de esos pedazos de esta bandera para inaugurar oficialmente la feria que se va a extender a lo largo de todo el día decía el alcalde deseaba que todos tuvieran un buen día agradecía también a los stands a los numerosos puestos que se han colocado hoy en este pabellón que cambia de uso del uso deportivo habitual para acoger hoy esta singular feria agroalimentaria. Llamo al alcalde del director del director de la escuela de música como decía que es prácticamente el segundo concierto que van a dar la escuela de música de Sariegos. Porque en plena pandemia ha sido el artífice número uno en el que hemos confiado él en nosotros y ha sido el que ha sacado la escuela de música adelante sin su apoyo hubiera sido muy muy complicado. Gracias, Miguel. Pues nada muchísimas gracias al alentamiento de Sariegos por ofrecer esta oportunidad tan valiosa de trabajar en un proyecto tan ilusionante como hacer partir de algo de cero y poner siempre esa ilusión todos los medios para crear una escuela de música una banda de música que pueda dar un poco pues un entretenimiento a la gente una vista de la música y hoy va a ser una muestra de todo ese esfuerzo que han hecho los niños la ilusión del ayuntamiento porque de hecho el mérito está en todos los profesores está en todos esos alumnos que han hecho un esfuerzo muy grande para montar este programa de conciertos en muy poco tiempo así que quiero agradecer tanto al ayuntamiento a los padres a todas las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí y podamos poner nuestro granito de arena en esta feria de alimentación que la música es el alimento del alma y es lo que queremos hoy para todas las personas dar un poco de alegría al espíritu de esta feria muchísimas gracias por todo el apoyo incondicional del ayuntamiento y sobre todo el cariño hacia este proyecto gracias bueno por las palabras del director de esta nueva escuela de música de sariego es un proyecto municipal que ha cuajado y que lo van a ver ustedes en unos instantes van a realizar un concierto dentro de esta feria agroalimentaria mientras las autoridades van a realizar esa visita tradicional por los stands yo quiero acercarme porque Aquilio buenos días se os veía Ana se os veía ciertamente emocionados porque bueno decía el alcalde que la jubilación es pasar una nueva vida pero imagino que a uno siempre le queda la espinita de abandonar la actividad después de casi medio siglo de panadero Aquilio ¿cómo han sido estos años? muy bonitos muy bonitos muy bonitos muy bonitos pero muy trabajados porque el oficio de panadero lo conoce quien lo hace es muy duro es duro siempre se dice son los más madrugadores pero al final el alimento el pan para que lleguen a todos los oficios uno siente desagradecido sí sí por supuesto que sí pero bueno así ¿cómo han sido? ¿heredaste la panadería? bueno los de mis abuelos primero por mi tía y luego yo claro ¿cómo cambió ese oficio desde tu abuelo hasta estos últimos años de actividad tuya ha cambiado mucho? muy moderno claro no es como antes claro es muy moderno ¿en qué tipo de cosas ha cambiado? digamos que en todo ¿cómo se hacía el pan hace 50 años? se hacía a mano y se hace con máquinas es distinto claro ¿y qué tenía de especial? ¿ese pan de Sariego? no sé sí porque a uno siempre le pasa a mucha gente ¿no? que aprecia mucho el sabor del pan de su pueblo y cuando hay gente cuando lo mandáis fuera pues a León o a otros sitios que la gente no yo quiero el pan de Sariegos ¿por qué? sí no lo sé la verdad es que gustaba mucho no lo sé es el empeño es el amor que se pone era muy artesano artesano del todo artesano sí totalmente artesano ¿no había generación que continuase con la panadería? no nadie no hay generación ¿esa es la pena que se os queda? sí bueno tenemos una hija pero vamos que no tiene su trabajo esto es muy duro y no y nadie lo quiere es decir que no es un oficio muy sacrificado o sea que no lo quiere nadie quiere seguir y se cierra como si dicen otros negocios y no hay más es que es tipo yo imagino que vosotros si reivindicáis ese pan artesanal frente a muchas cosas que se venden hoy sí pero las cosas así yo que sé Silio Ana pues enhorabuena por ese homenaje que os han brindado hoy en Sariegos en esta feria muchas gracias bueno pues homenaje decíamos a los panaderos de este pueblo a Kilio y a Ana que se jubilan después de medio siglo de tres generaciones haciendo ese pan bueno se está preparando ya ahora mismo la banda municipal de la escuela municipal de Sariegos para realizar ese concierto en esta inauguración pero antes de que inicie vamos a preguntarle al director de la escuela le veíamos intervenir en ese acto Miguel minutos antes de que arranque este concierto decían alcalde la segunda vez ha sido muy complicado armar y formar esta la verdad que está siendo porque la banda funciona gracias al apoyo de todos los profesionales que también la integran que son los profesores de la escuela de música también mucha gente que viene de apoyo porque al final son niños hay muchos niños de 10 años que están en la percusión tocando el trombón y otros instrumentos entonces bueno no sería posible sin esa infraestructura del ayuntamiento que nos permite pues que los profesores puedan tocar en la banda y apoyar a todos los alumnos enseñarles y pues ofrecer un programa de concierto interesante con música variada desde Bossa Nova hasta pues otros repertorios como míticas películas del oeste pues que puedan sonar bandas sonoras esto denota que hay talento que hay talento y que hay plantilla verdad en Sariegos de todos estos niños que comienzan en la música muy pequeño la verdad que si hay talento pero sobre todo hay una cosa que es ilusión implicación que hemos tenido unos ensayos intensivos estos días y la verdad que han cumplido muy bien y se han portado fenomenal estupendamente porque lo importante es la actitud yo ya les he dicho que el esfuerzo es lo más importante y que el resultado al final es el premio que obtenemos de ese esfuerzo y que el objetivo es compartir la música para todos que la música es lo que decía el alimento del alma para crecer cada día con ella ¿cuál es la pieza que vais a interpretar la primera? se llama bandísimo es una pieza de una compositora flautista que pertenece a la asociación de compositores de Estados Unidos de banda y es una pieza de iniciación que permite arrancar un poquito el concierto y preludiar un poco lo que vendrá después que es una primera parte de introducción y luego unas obras un poco más contundentes que presentamos compositores como Holst o Alfred Newman de películas de bandas sonoras un poco un repertorio variado conocido por toda la gente algunas obras no como es el caso de Bandísimo que es una obra original para banda y otras son adaptaciones expresamente para banda que se interpretan normalmente con orquesta sinfónica porque tenemos una banda sinfónica con timbales silófono toda esa infraestructura también es pues gracias al ayuntamiento que ha podido pues proveernos de todos estos instrumentos nada que vaya muy bien este camino que iniciáis Miguel pues muchísimas gracias a vosotros bueno pues está a puntito de iniciar ese concierto pero vamos a aprovechar para hablar en directo Roberto ayer alcalde de Sariego hola muy buenos días bueno decís que cinco años lleva esta feria pero en muy poquito tiempo ha conseguido colocarse como una de las más atrayentes en la provincia de León en cuanto a la gran alimentación lo decía lo decía ahora en la presentación que bueno yo creo que es muy jovencita es muy nueva nos ha costado mucho trabajo y decía que teníamos pues productores de primera división entonces yo creo que es gracias a eso gracias al esfuerzo al cariño al mimo con el que lo hemos hecho y bueno pues ahora por fin después de estos años pues ya vemos que los mismos productores ya lo tienen como un referente el venir a Sariegos y también a vosotros a los medios de comunicación que de alguna manera lo que hacéis es difundir todo esto para que la gente lo vea y la gente nos visite hay sin duda mucho ambiente ya a estas horas a las 12 y media de la mañana el día es muy largo hasta las 8 y yo decía aprovechábamos a la gente porque hay numerosas actividades pero esa degustación a las 2 de la tarde de alubia y GP bueno pues es un atractivo para que la gente si nos está viendo en directo ahora mismo a pesar de que el día no está muy agradable un poco gris pero que se ponga el abrigo y que venga pues sí porque bueno yo lo digo siempre que hay que hacer los productores hacer un esfuerzo el venir aquí hacer su feria y nosotros tenemos que llenar el día de actividades porque es la única forma de que la gente es un atractivo más como bien decías ahora el concierto de nuestra banda que es un orgullo para nosotros después la alubiada después hay un pequeño concierto después hay un corte de jamón lo cual quiere decir que la gente que quiera venir a pasar el día sariegos pues puede venir tranquilamente están a tiempo y bueno pues hasta las 8 de la tarde yo creo que no se van a aburrir bueno además de alcalde vicepresidente de la diputación responsable también de los productos de León hoy aglutinas aquí esas dos labores importantes pues sí sí un orgullo un orgullo para mí porque siempre lo he dicho desde el primer día cuando tomamos las riendas en la institución bueno la feria ya yo ya había apostado por ella por una feria de productos de León y qué casualidades tiene la vida que después de 5 años pues soy el responsable en la diputación provincial también de los de los productos ¿no? es un orgullo y bueno pues la verdad que tenemos que luchar para que estas ferias no solamente haya cada vez más en la provincia y después apoyar a todos estos productores para sacar nuestro producto porque lo digo siempre muy claro tenemos la mejor provincia y los mejores productos nos lo tenemos que creer nosotros mismos saber venderlos y llegaremos muy alto ¿el alcalde es más de dulce de salado? yo soy más de salado me gusta todo como podéis ver a mí me gusta o sea la comida es pasión porque me voy a lo voy a negar pero si tengo que quitarme o prescindir de algo el dulce lo puedo dejar a un lado pero el salado no pues bueno con todo lo que nos viene ahora en navidades es difícil renunciar al dulce lo último Roberto vamos a ver ese tradicional Belén de ganchillo enseguida en unos minutos nos vamos a acercar también a esa inauguración también es un emblema de estas fichas pues sí pues sí porque ya son años gracias a la asociación a Tierra Negra y bueno pues ahora hay muchos colaboradores muchos trabajadores no quiero quiero que sean ellas la que os enseñe nos digan las novedades porque ha crecido mucho el Belén ha habido muchos cambios como no podía ser de otra manera para mejor y la verdad que bueno deseamos también que bueno pues toda esta gente del Alfó de cerquita de León incluso del paseo por la provincia que se hace con el autobús de la Diputación Provincial pues vengan a visitar nuestro Belén porque merece la pena ver a mujeres y a hombres porque están trabajando mujeres y hombres pero sobre todo mujeres que están cercanos a los 90 años y están poniendo su granito de arena para que año tras año el día de su inauguración esté todo pues listo para poder verlo y disfrutarlo la gente pues un aperitivo tanto esta feria como ese Belén de estas navidades que esperáis en Sariegos gracias Robert nada muchas gracias a vosotros bueno pues les decíamos que si parte de esta jornada va a ser también la inauguración de ese Belén se lo mostraremos también dentro de un ratito ahora como vemos se está esperando a que arranque este concierto de la banda de la Escuela Municipal de Música pero reciben ahora mismo el aplauso el director de la escuela el resto de miembros a punto de comenzar con esa primera interpretación de la obra de flauta que nos contaban hace unos instantes pero me acompaña ya Luis Mariano Santos procurador en Cortes secretario general de la UPL le agradecía a Roberto a usted la presencia en esta feria también UPL muy pendiente en su persona de los alcaldes que hay en esta provincia de cualquier iniciativa bueno estamos muy pendientes sobre todo de ellos ahora somos más entonces nos cuesta más llegar a todos los sitios pero intentamos que por lo menos no se sientan solos aquí yo creo que he asistido en todas sus ediciones desde el principio y me unen ciertos lazos sobre todo de amistad con la gente aquí en Azadín en Sariegos perdón donde además de todo esto pues hemos conseguido como bien decía el alcalde traer para acá un auditorio que desde luego ahora mismo es un poco la envidia de prácticamente todos los municipios de alrededor y en ese sentido estamos intentando trabajar para ayudarles a todos a los de aquí y a todos los demás que es necesario ahora mismo un buen dulce para endulzar un poco la política desde luego por lo menos cambiar un poco el chip y buscar otras cosas y disfrutar así de las fechas que vienen y también de esta feria gracias Mariano gracias a vosotros pues ahora sí si les parece vamos a escuchar esta primera pieza de la banda de la escuela de música de Sariegos de la escuela 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A este concierto de la Escuela Municipal de Sariegos, decíamos que hay numerosas autoridades, también Eduardo Diego, delegado de la Junta de León. Gracias por ver el video. Con lo cual, yo creo que es una muestra, como decías tú, de nuevo, de que León, ante todo, es provincia y hay productos de primera calidad. Hay 16 marcas de garantía, marcas que al final reflejan el potencial, no tienen solo del productor, sino también del sector transformador argumentario. Muy bien, gracias. Gracias, David. Bueno, pues nos hablaba el delegado de la Junta de toda esa oferta amplísima. ¿Qué les parece si vamos conociéndola? Vamos a acercarnos por aquí, por uno de los productos estrella, entre los muchísimos que hay. Mientras, por cierto, continúa el concierto de la banda municipal. Bueno, pues el queso, el queso es sin duda uno de los productos de esta tierra. Buenos días. Buenos días. Facendera. Y esta es la oferta de quesos que traéis hoy aquí. ¿Muy animada con la música? La verdad, muy animada. Este año la han puesto dentro y así anima a todo el mundo. Bueno, no se pueden ustedes perder lo que supone toda esta variedad de quesos, probarlos, porque es que el queso combina con cualquier cosa que nos podamos imaginar. Cualquier cosa, con vino, con cerveza, con pan, chulo. Y a la hora de elaborarlo también, porque yo no sé si queda algún producto ya con el que mezclar e introducirle al queso. Cuéntame, venga, vamos a hacer... A ver si los conocéis, empezamos por aquí. Y serían los confitados, queso de cabra con castaña, con manzana, con arándano, miel y nueces. Hoy no hemos traído aquí, pero hay piña y mango, hay pesto, hay trufa negra. Qué agradecidos el queso. Qué agradecidos el queso. Además es que estos, para cualquier ocasión, para una tabla, para ahora, para navidades, pegan con todo. Y importante también que en ferias como esta, la degustación que ponéis ahí, porque bueno, puede haber dudas, es decir, no lo he probado, por ejemplo, el queso con arándanos. Es importante probarlo para saber a qué gusto, a qué sabe, qué te encuentras y luego cuando lo prueban se sorprenden. Bueno, esto es lo más novedoso, ¿no? Digamos que esto es lo último. Esto ya es un poco más... Los confitados. Vamos con lo traído. Ojalá lo duro. Sería la pasta blanda, bajita en sal, queso tierno, de cabra, un semicurado, que sería ese, semicurado con trufa negra y el picón, la estrella de la casa que pica por su propia maduración. Esa es la estrella, esa es la estrella. Al que le gusta el queso fuerte, desde luego. Es todo lo contrario a los dulces, con lo cual contrasta muy bien. Dulce, salado, fuerte, picón. Y este que sería queso de búfala madurado solo con leche de búfala. Luego tenéis que venir a probarlo cuando acabéis de hacer el trabajo. Bueno, vamos a probarlo ya que estamos. No vamos a esperar. Venga, vamos a ver, ¿eh? El queso de búfala, de facendera. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. A probarlo para que sepan eso. También a que sabe lo que es, porque es un producto nuevo y se está trabajando bien y hay que conocerlo. ¿De qué hay más público? ¿De ese tipo de quesos o del más tradicional? De todo, de todo. A la gente que le gusta mucho el queso, es tradicional. Pero ahora para de cara a Navidad y sobre todo si lo prueban, como decíamos antes, te sorprenden esos sabores. Porque esperas el queso y de repente es dulce. Pues nada, muchas gracias. Ya saben. Hasta luego por aquí, ¿de acuerdo? Gracias. No puede faltar el queso en una buena tabla de Navidades. Pero, decíamos, esta feria nos ofrece muchísimo más porque además del queso, de la repostería que hemos visto al principio, de los vinos, bueno, pues la miel. La miel también lleva un trabajo en los productores muy amplio y también es un producto que nos permite hacer cualquier tipo de cosa. Porque no solamente probar la miel como habitualmente la comemos. Buenos días. Buenos días. Yo decía que la miel permite hacer cualquier cosa y esta mesa que tienes aquí, da igual que sea un objeto decorativo, que algo para comer. Pues de todo, mira, desde velas que quedan preciosas, sobre todo en estas fechas, porque como veis tenemos velenes, tenemos... Belén hecho de cera, es que esto ya se han hecho de velenes de todo tipo, pero también... Que quedan muy bonitas y también hacemos, pues mira, nos sirve para hacer bálsamo labial, que tiene miel entera de abejas. Sabones, ¿no? Sabones, tenemos todo tipo de caramelos, chocolate. La última parte ya es que lo comamos porque elaboráis tantas cosas diferentes para... La miel es estupenda a nivel cosmética y a nivel alimentación lo mejor que podemos comer. ¿Cómo funciona para vosotros una feria de este tipo donde estáis muchísimos productores y se acerca cada vez más público que aprovecha para comprar diferentes? Pues lo que hacemos es diversificar el producto muchísimo. Yo por lo menos y cada vez mis compañeros apicultores más, porque estamos viendo que miel, tenemos muchos, muchos productores de miel, muchos apicultores y más en la provincia de León, que somos muchos. Y lo que tenemos que hacer es diversificar el producto, ampliar y hacer con ingenio pues muchas cosas y diferentes y es lo que hacemos, básicamente. Pues mucha fuerza para ese sector de la miel en la provincia de León. Gracias y que vaya muy bien. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues de la miel a otro tipo de productos, por ejemplo, como las mermeladas, como la cerveza. Hay muchísimas cosas, les hemos dicho desde que hemos comenzado este directo. Son ahora las 12 y 43 de la mañana y queda muchísimo, queda muchísimo día aquí en esta feria de Sariegos, donde hemos visto también. Vamos a hacer un recorrido por aquí, porque el público, ¿qué viene buscando el público? Vamos a preguntar por aquí. Buenos días, buenos días. Yo digo, ¿qué viene buscando el público? ¿Usted qué busca? Comprar algo. Pero, por ejemplo, ¿busca algo dulce? Dulce. La remunería. Dulce, sí. A ver, eche un vistazo conmigo. ¿Usted ve todo esto, las empanadas? Por el ojo. Gracias, por favor. Por el ojo entra. Bueno, dejamos a la señora que siga comprando. Buenos días. Yo decía antes que cómo funciona, está probándolo, cómo funciona el que los artesanos nos dejen un trocito para probar, para decidir. Bueno, pues muy bien, así degustamos y sabemos el sabor que tiene, la riqueza, y así compramos. O sea, que venía usted a comprar pastas. A ver, porque hay pasta de la abuela. ¿Qué tiene de especial esa pasta? Pues que es casera, que es casera y está más rica que la comprada. ¿Ustedes la ponen habitualmente o son compras ya de navideñas en las que estamos pensando? Claro que sí, ya las tenemos compradas y para Navidad, para disfrutarlas en Navidad. Son muy exigentes, son muy exigentes ustedes cuando van a comprar, diferenciar una buena pasta, elaborar más comer. Claro, pues las elaboradas, las caseras son pues mucho mejor, más saludables también. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ese es uno de los motivos por los que la gente viene a este tipo de ferias, porque aquí están los artesanos de verdad. Por aquí, mire, hay una degustación de productos hechos con membrillo, que también, pues como veíamos en el queso, membrillo con trocitos de nueces, membrillo con fruta, higo, cereza, naranja. Vamos a preguntar, porque la elaboración de este producto, buenos días. Mira, me estaba preguntando yo, estábamos en directo, me estaba preguntando, bueno, no quiere, pero vamos a preguntarle a los clientes. No pasa nada, porque hay gente que es muy buena elaborando los productos, pero con la vergüenza, con la vergüenza no puede. Bueno, pues numerosas posibilidades también, para el membrillo, pero seguimos haciendo este recorrido por esta feria de Sariegos. Decíamos que el día no acompañaba, que estaba un poco gris, pero les aseguro que aquí hay una temperatura magnífica. En este pabellón de Sariegos, el chocolate, el chocolate tampoco puede faltar en estas fechas, en esta feria y sobre todo en una buena mesa de Navidad. Si es que hemos estado recordando durante toda la mañana, lo amplia, lo amplia que es la repostería, la repostería de esta provincia. Fíjense ustedes en esta mesa de empanadas, otro producto también muy agradecido, que admite cualquier relleno. Buenos días. Buenos días. Impresionante la propuesta, la oferta de empanadas que hay aquí. Es tan difícil decidirse. Lo ponéis muy complicado. Para gustos colores, dicen, ¿verdad? Cuéntame, ¿también hay novedades? La empanada también, que admite cualquier cosa. ¿Cuál es la última que habéis? Tenemos la empanada de cachopo, que es la nueva, que la tenemos por aquí. Empanada de cachopo. De cachopo, sí. Tensa, contundente. Contundente, sí. ¿Público es más tradicional la de bonito de siempre, la de cecina también muy conocida en León? ¿O arriesga? Arriesga a todo el mundo. Bueno, al final se lleva de todo un poco para probar. Cuéntame, ¿cuál es otra? Mira, veíamos ahí, sí, la de cachopo, filete de ternera, cecina, salsa roquefort, queso de cabra, pimienta de piquillo. ¿Cuál más es la que triunfa? Todas, todas. Bueno, siempre está la clásica, que es la de bonito, la de cecina y la de pollo, pero luego al final se venden de todas. Muchas gracias. Bueno, pues no me digan que no se les hace la boca agua viendo todo esto, la de hornazo, muy típica también de Salamanca, la manzana y queso de baldeón, la de membrillo, incluso. Bueno, los artesanos y los productores de esta provincia, sin duda, hacen un importantísimo trabajo. Seguimos recorriendo esta feria, más que esos licores, mucho público, como vemos también. Vamos a preguntar por aquí, buenos días. ¿Ustedes vienen a comprar? O sea, aprovecha este tipo de... Yo vengo a comprar. ¿Viene con la bolsa, se prepara? Igualmente legumbres, que son muy buenas de la bañeza. ¿Y se van a quedar ustedes a la degustación de las bebidas? Por supuesto, venimos de Madrid a eso, somos de San Diego, pero venimos a Madrid a la feria. ¿Cómo es? En un día como hoy, ¿eh? Un plato de alubia va a sentar... Bueno, es estupendo, además que está muy bien cocinado, aunque sea para tanto público. Y la gente repite. Es verdad que ahora ya no hay fronteras, pero cuando uno vive en Madrid, echa de menos el producto de casa o intenta buscarlo en Madrid como sea y donde sea. Yo cuando vengo el fin de semana, me llevo la compra de la verdura, la legumbre y la carne para Madrid. Son cosas que, bueno, seguramente lo acabaríamos encontrando en Madrid, ¿no? Pero cuando uno lo compra en casa... Pero es que aquí tiene mejor sabor, es mejor, sí se nota. En Madrid es como de invernadero, todo un poco de plástico. Pues nada, la dejamos entonces que aproveche esta feira para comer. Bueno, pues sí, les comentábamos que entre las múltiples actividades que hay programadas para el día de hoy, a las 2 de la tarde, son ahora las 12 y 47 de la mañana, a las 2 de la tarde habrá una degustación de Alubia, IGP de la Bañeza, esa marca muy conocida que traspasa fronteras también de los productores. Y seguimos con los stands. Más miel, más propuesta de miel en esta feria. Hola, buenos días. Bueno, yo decía que, cuéntame, ¿qué es el producto estrella en tu stand que la gente se puede llevar para diario? O bueno, para tener un detallito también en Navidad, para disfrutar estos... Efectivamente, bueno, pues nosotros lo que trabajamos es todo el tema de la miel, miel, polen... Y ahora, pues llegando a estas fechas, también nos centramos un poquito más en el tema navideño, haciendo lotes, con regalos... A ver, Believe, que es la marca de este stand, que puede ser una buena propuesta. ¿Qué lleva este tipo de cajitas, que es un detalle para estas fechas? Bueno, pues lo que tenemos es a gusto del consumidor totalmente. Podemos hacer las cestas como más nos guste, con miel, polen, un palito, chupachuses, cera, velas... ¿Qué es esto, pequeñito? Eso es un lip para los labios, es crema labial. Muy original, con su palito para podernos dar. Muy original, muy original eso. ¿Cómo está el sector ahora mismo? Para el sector de la miel, ¿cómo...? Estamos en un buen momento. Bueno, creo que ha habido momentos mejores. Que estamos en una época un poco con mucha gente aficionada, pero después a la hora de la verdad, hay mucha miel, pero nos está entrando muchísima de China, que nos está haciendo mucho daño, la verdad. El trabajo que hacéis, hay grandes diferencias entre mieles y mieles, ¿verdad? Es una reivindicación que siempre se hace, que no, no vale cualquier miel que podamos comprar en una gran superficie, sino que... Lo mejor, cómprársela a cualquier pequeño apicultor, como podemos ser nosotros o cualquiera de nuestros compañeros o compañeras que hay en esta feria. Va a ser lo mejor siempre. ¿Es un oficio duro también, el West? Lleva mucho trabajo. Al final vemos el bote con la miel y parece que no tiene nada, pero al final conlleva mucho trabajo. No solo en verano, sino también en otoño, en invierno, en primavera... Todo el año estamos haciendo cosas. Mucha dedicación, que imagino tienen recompensa también en toda la elaboración y la promoción que hacéis en ferias de este tipo. Al final, el producto, como mejor lo ve recompensado, es con la gente. Cuando viene la prueba y te dice, cómo me gusta, qué rica, me recuerda a la miel que comía en casa de mi abuela. Eso es para nosotros la mejor recompensa de todas. Bien, muchas gracias. Pues sí, sin duda es verdad que es lo que ocurre, que los productos artesanos nos despiertan esos recuerdos, nos despiertan los sentidos y nos llevan atrás en el tiempo. A veces a esos sabores más propuestas por aquí. Ahora ya sí que entramos directamente en el dulce, en el dulce navideño, ¿eh? En el dulce navideño y de todo tiempo. Nosotros trabajamos el hojaldre de mantequilla, leonés. ¿La teja? La teja, muy conocida. La teja, sí, bueno, la teja es de más sitios, pero nosotros tenemos una teja que va, o sea, con una calidad acorde a todo lo demás. ¿Y estos otros dos productos? Son los merlitones. Es un producto típico leonés que hacía desde hace muchos años ya la Collantina, una pastelería mítica que hubo en León. Y es una receta recuperada. ¿Qué lleva esta receta? Esa lleva un hojaldre de mantequilla, 100%, y dentro lleva una crema artesana que hacemos nosotros. Y así de sencillo, no lleva ninguna cosa más, ninguna cosa rara. De los tres que tienes, ¿cómo el público? ¿Por cuál se te canta? De los tres que tengo, no, no tengo tres, tengo unos cuantos. Bueno, de estos tres que teníamos aquí para ver. Pues mira, Amelias, Merlitones y Tejas. ¿Qué lleva esta, la Amelia? La Amelias es lo mismo, es un hojaldre de mantequilla, 100%, y lleva, está relleno con un cabello de ángel tostado con canela. La delica Tese. Gracias por endulzarnos el día. Bueno, pero no habéis probado nada. Vamos a probarlo, venga. Vamos a probar. Vamos a probar. A ver, voy a empezar con este. Muy bueno, muy brandito. No, no me engañaste. Muy dulce, muy dulce. No puede faltar en la mesa de Navidad. No puede faltar en la mesa de Navidad y para recibir a la gente que venga y para dar cariño a todo el mundo. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues la mesa de Navidad de este año, para todo el mundo que pase por aquí, para todo el mundo que pase por esta feria de Sariegos, va a estar repleta de productos, lo primero, leoneses o de otros puntos, pero es una buena opción, ¿eh? ¿Por qué acercarse a esta feria? Bueno, son las 12 y 52, acercándonos ya a ese mediodía. Continúa el concierto de la Escuela Municipal de Música con motivo de esta inauguración oficial de la feria que seguimos recorriendo. Estamos intentando acercarles aquí en directo, en la 8 León, todas las propuestas que pueden adquirir, que pueden conocer, para llevarse una buena representación. Vamos a escuchar un poquito más. Este termina, termina ahora esta pieza. Una banda municipal formada, como nos contaban antes, por profesores y también por alumnos muy jóvenes. Buenos días. Os veía muy interesados, muy interesados en este concierto de la banda municipal. Somos de Sariegos. Bueno, pues ya que veo que tienes... Ella es mía y ellos son otros niños que son de aquí también. Bueno, ¿a ti te interesa la música? Sí. Estabas pensando en apuntarla. Va, va, va a la escuela, sí. ¿Y qué instrumento tocas? Violín. El violín. Aquí cerca del profe Víctor, que están ahí tocando el violín. Claro, decíamos, igual todavía es muy pequeñita para participar en un concierto. Sí, ha entrado este año en la escuela, porque entran con 7 años a instrumento. Y ella misma ha decidido qué instrumento quería, y hay un talento ahí. Sí, ella tiene claro que la música la gusta, así que, pues nada, disfrutarla, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, pues sin duda la música es un complemento formativo importante para los niños. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y enseguida, a la vuelta, vamos a cambiar de escenario. Vamos a dejar este pabellón, donde la feria continuará, como les hemos dicho, hasta las 8 de la tarde. A las 2 habrá una degustación. Por la tarde también habrá un concierto del artista Luis Pedreira. Un corte de jamón, también una degustación de jamón, así que, bueno, son citas que ustedes no se pueden perder si están cerca de aquí de Sariegos. Pero vamos a conocer a la vuelta de una pausa ese Belén de Ganchillo, del que hablábamos con el alcalde de esa asociación Tierra Negra, que nos van a contar las novedades y, sobre todo, la elaboración y el trabajo que hay detrás para hacer un Belén de Ganchillo. Una pausa y regresamos enseguida. Pues una y cinco de la tarde, como les prometíamos, dejábamos esa feria agroalimentaria de Sariegos para, a muy pocos metros de ese pabellón, acercarnos aquí a la sede de la Asociación Cultural Tierra Negra para que vean esta maravilla. Esta maravilla que van a poder visitar durante las Navidades un Belén hecho de Ganchillo. Hace siete años que comenzaron con esta iniciativa. Un grupo de personas de Sariegos que tienen muy buena mano con el Ganchillo. Y ahí lo están viendo ustedes, todo tipo de edificios municipales, también la iglesia, el ayuntamiento, también otros como un molino, una vaquería. Se lo vamos a enseñar con todo tipo de detalles, pero sobre todo para que aprecien el gran trabajo que hay aquí de fondo. Y yo quiero hablar con la presidenta de la asociación. Nos va a contar cómo se les ocurrió hacer esto y sobre todo cómo ha ido creciendo este Belén, que tiene muchísimas, muchísimas figuras. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo decía que aquí hay un trabajo tremendo porque hacer un Belén, bueno, lleva su trabajo, pero cuando se te ocurra hacerlo de Ganchillo ahí hay horas y horas y horas con las... Muchas horas. Pues llevamos siete años con este y muchas horas, sí. Nos juntamos todos los jueves y, bueno, un grupo de mujeres que con ilusión pues hemos hecho todo esto. Bueno, yo después hablaré con algunas de ellas, con su pieza, pero ¿hay algo, algún especial que a ti te tiene más robado el corazón? ¿Algún elemento de los que habéis hecho? ¿Habéis incorporado quizás nuevo en este último año? Sí, bueno, tenemos muchos. O sea, el inicio fueron en el que no sabíamos hacer Ganchillo. Eso, lo primero. No me digas. Sí. ¿No era por una actividad que ya teníais? No, 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 no sabíamos. ¿Empestáis de cero para hacer el Belén? Empezamos de cero haciendo los árboles. O sea, forrando los árboles. En mayo, un año, se nos ocurrió, pues en el 2017. Y entonces, bueno, cuando terminamos de los árboles, ¿qué hacemos? Y entonces dijimos, ¿y si hacemos un Belén? ¿Lo podremos hacer si no sabemos? Era embarcaros en un proyecto, vamos, muy trabajos. Mucho, mucho. Y salió, salió. A la vista está, lo están viendo los espectadores de la 8 León. Es un Belén muy grande, donde no falta, bueno, vemos incluso a Don Quijote. De repente, este año, admite todo el Belén. Entonces, bueno, tenemos la parte del Belén y la parte de Sariegos. Y hemos puesto un poco la mancha. ¿Cuál es la técnica? Porque habrá quien diga, si yo tuviera que empezar de cero para elaborar esto, ¿cuál es la técnica que se utiliza? ¿No es lo mismo realizar un tapete, digamos, una especie, una pieza más lisa, que transformarlo en esto? Pues mira, al principio era sobre patrones, pero ahora mismo ya durante siete años que vamos haciéndolo, pues hay gente que ya no necesita ni patrón. O sea, que directamente su imaginación y plasma lo que ves. ¿De las manos de cuántas personas han salido? Bueno, somos 25 más o menos, el grupo. Unos años hemos ido más, otros menos, pero bueno, bien, bien. Imagino que una de las satisfacciones mayores será cuando entra el público por la puerta y se sorprende y aprecia. O sea, mira qué oveja, mira todas las figuritas que salen y que se sorprenden de que los hayáis hecho con aguja. Sí, se sorprenden mucho. Además, lo bonito que ha quedado y es que cada una tiene su expresión. O sea, es que como dice una, dice, tienen vida propia. Y es verdad, porque tú lo miras y cada una tiene, aunque son patrones más o menos iguales, pero cada una lo hace a su manera. De los 25 miembros que me dices que forman la asociación Tierra Negra, ¿cada uno decide, habláis un poco en consenso, qué figurita podéis incorporar, de repente abrirlo a la mancha, como decíamos, de repente Egipto, ¿no? Sí, bueno, la imaginación de cada una. Oye, ¿qué te parece esto? Venga, adelante. Y así ha surgido. Bueno, pues quiero hablar también con algún miembro más. Susana también es miembro de esta asociación cultural. Susana, esta pieza que vemos aquí, La Casa, es una de las nuevas, este año que la has hecho tú. La hemos incorporado este año, sí. ¿Cuántas horas de trabajo lleva? Muchas, muchas. No te sabría decir, pero muchas. ¿Tú eres de las que tampoco sabía hacer ganchitos? Sí, yo sí, yo sí. A mí me enseñó mi obra con ocho años. Entonces yo sí he hecho ganchillo yo creo que toda la vida. ¿Tienes la sensación de que era una técnica que se estaba perdiendo un poco? Sí, la verdad es que sí. Yo a mis hijas, por ejemplo, les he dicho que me gustaría que aprendiesen porque se está perdiendo. De hecho, casi toda la gente de la asociación pasa de los sesenta y tantos, los que hacemos ganchillo, ¿eh? Sesenta y mucho, setenta, sí. Vamos a entrar un poquito. Vamos a acercarnos a esta casa que has hecho. Cuéntame los elementos porque hemos hecho ganchillo desde el baño, que me parece complicado, hasta cualquier otro elemento que podemos encontrar. El carrito, la cuna, todos los muebles de abajo, la alacena, los sofás, el reloj. Quiero decir que cada cosita, bueno, pues inventada porque de esto no hay patrones. Entonces esto pues sobre la marcha también se va haciendo y como quede. Por ejemplo, el carrito. Una pesita así de pequeña, de minúscula, ¿cuánto tiempo te puede llevar? Pues a mí igual una hora o un poquito menos a lo mejor. Pero sí, en cada hora. ¿Esto lo hacéis, os juntáis para hacerlo aquí en la semana o en casa también? Sí, tenemos un día en la semana y luego en casa cada uno hace lo que puede. Yo en casa, por ejemplo, hago mucho porque si no todo esto en una hora a la semana no me daría tiempo. O sea, que es un trabajo de todo el año para incorporar numerosas... Sí, es como las fallas. Estamos trabajando todo un año para luego, pues bueno, disfrutarlo por lo menos un mes. Sí, bueno, la diferencia, estar expuesto un mes, la diferencia es que no se destruye después. No, no, no. Gracias a Dios de un año para otro lo vamos conservando. ¿Y os sorprendéis una a las otras el trabajo? Es decir, oye, a mí se me ha ocurrido hacer esto. Sí, yo por ejemplo hice los novios y vino una compañera. Los novios que tenemos aquí al lado junto a la casa consistorial. Y la niña, pues bueno, vino otra compañera y dijo, bueno, pues yo voy a hacer la... Los invitados. Los invitados. Yo entonces hice el viejito, otra hizo la viejita. Y sobre la marcha íbamos teniendo ideas e incorporando piezas. Bueno, decíamos que al final hay Belénes de muchísimos tipos, pero el ganchillo lleva un trabajo detrás. ¿Es agradecido el público? ¿Qué tipo de cosas os dicen cuando... No, bien, bien. La verdad es que qué bonito, que qué trabajo. Yo creo que la gente valora mucho también el trabajo. Y las cosas pequeñitas, ¿sabes? Porque te llevan mucho, mucho, mucho tiempo. Me preguntaba yo antes por la técnica. Decías que tú a tus hijas querías enseñarles. ¿Cómo se empieza desde cero a aprender a...? Se empieza haciendo cadenetas. Y aún así las cadenetas son difíciles. Pero bueno, esto lleva mucho. Quiero decir que no te puedes poner hoy, enseñarte y de repente hacer un muñeco. Se lleva mucho tiempo, muchos años. No deja de ser traspasar de generación en generación. Sí, es una herencia. Sí, sí, la verdad es que sí. Me pregunto yo, ¿soy todos mujeres en el grupo o también hay hombres? Hay hombres, pero bueno, solo los que se dedican a hacer instalación eléctrica y montar... Al final sigue siendo un poco femenino, ¿no? Pero sí, sí tenemos algún hombre, sí. ¿Qué cosa hay que tejano? Ahí no hemos llegado todavía, pero bueno, a ver si los incorporamos. Y este año tenemos muchas novedades. El Ramo Leonés es nuevo. El Ramo Leonés es parte de la identidad de esta provincia, en la que a los elementos que habitualmente lleva colgados, como las roscas... El pecho de ganchillo, sí. ¿También? Sí, sí, las madreñas y bueno, muchas cositas. Bueno, pues vamos a hablar con algún miembro más de esta asociación. Se han reunido hoy, en este día que coincidía también la inauguración de la feria agroalimentaria. A ver esta señora, ¿cómo se llama usted? Yo, Aurora. Aurora, imagino que usted aprendió a coser ganchillo de niña. Sí, yo de... ¿No es de las nuevas que se han incorporado? Yo cuando venía al colegio, cuando era una niña, ya aprendí a hacer ganchillo. ¿Te enseñaron en el colegio? Sí. Vamos a acercarnos aquí al Belén, porque claro, ahora sería impensable, ¿no? En el colegio se enseñan otras cosas, pero de aquella la maestra enseñaba a coser ganchillo. ¿Recuerda cómo aprendió? Bueno, pues me dieron un hilo y la aguja y primero hacer puntos, hacer cadeneta y después ya otras cosas, poco a poco. Porque era una época donde imagino que el ganchillo se aprendía para hacer ropa que habitualmente se llevaba para los niños. Sí, paños para las mesitas y cosas de esas. Yo aprendí a hacer eso. Y ahora cuando ve que las nuevas generaciones, pues no saben. Lo de la aguja es rara. La persona que sí que tiramos un poco más, ¿no? De que nos ayuden o nos lo hagan. ¿Se ha perdido un poquitín el ganchillo? Mucho. Mucho. Es verdad que todos esos elementos de pañitos que teníamos en casa tampoco están. Ya no se... No, pero yo, por ejemplo, mis hijas casi ni... Una sí sabe hacer algo, pero la otra no sabe hacer ganchillo. Ni punto, ni... Cuénteme usted, ¿cuál es la pieza o la parte de este Belén de ganchillo que usted ha hecho? Bueno, yo he hecho esas estrellas, el escudo lo hice yo. Y bueno, en el Palomar también... En el Palomar también... Hice bastante, pero como se hace todo en comunidad y en la iglesia también hice bastante. La torre del campanario para arriba. Y vamos, sin más, y las paredes. ¿Qué tipo de hilo de lana se utiliza? Bueno, pues corriente, lana corriente y los corrientes, los normales. Imagino que es una tica también que a usted igual le relaja, ¿no? Igual le sirve también para pasar una tarde sentada en una silla y que se le vaya el tiempo y llevarse unas cuantas horas haciendo esto. Relaja mucho. Y si estás un poco tensa, te pones y te relaja. Y cuando vas viendo que te sale algo, pues llevas una satisfacción. ¿Cuál es del resto, no solamente de los suyos, del resto de lo que han hecho las compañeras? ¿Hay alguno que le gusta especialmente que dice, mira qué bonito ha quedado? Bueno, pues enhorabuena también por esas manos que tiene usted con el ganchillo, por ese trabajo que han hecho. Hay otra compañera, otro, mira. Hola, buenos días. Mari. Mari también es miembro de esta asociación Tierra Negra y viene con esta figura. Este todavía no está incorporado al Belén. Tú has preguntado a mi compañera antes que si había señores, había hombres, evidentemente no tejen, pero trabajan muchísimo. El señor que nos hace la iluminación, que está todo el día aquí a pie de cañón, y el que nos hace las casas de madera. Se llama Suso. Se llama Suso y entonces mi compañera Susana, que todas trabajamos mucho, pero ella es muy creativa, y nos lo trae para que le veáis y para ponerlo incorporado en el Belén. Bien, pues esta figura que vemos... Está muy bien caracterizado. Imaginamos que se parece, que se parece a Suso. Lo ha hecho Susana, sí, sí. Y la verdad es que está impresionante, lo ha caracterizado súper bien. Es nuestro carpintero, sí, sí. O sea que tenemos dos hombres ahí que nos ayudan un montón. Cuéntame cómo presumís de este Belén, porque es verdad que estamos entrando en una época donde hay gente que hace verdaderas rutas por Belénes, y cada uno, bueno, pues son... Tiene su encanto, sí. Pero el vuestro tiene mucho trabajo. Mucho trabajo, muchas horas, y después, bueno, el compañerismo que aquí se crea, haciéndolo y preparándolo, y vienes una con una cosa, otra con la otra, luego el día que se ha puesto, pues bien, y presumimos mucho de él. Que de aquí yo hago un llamamiento... Aprovecha porque estamos en directo a que la gente... Sí, sí, hago un llamamiento a todo León y provincia para que vengan a Sariegos a conocer nuestro Belén de Ganchillo. Que estamos muy orgullosas de él, ¿eh? ¿Eh? Háblame de alguna otra figura que has hecho tú. Yo he hecho este año, yo he tejido muy poquito, pero el pescador lo he hecho yo. El pescador, que lo tenemos aquí junto al puente. Lo tenemos aquí junto al puente, y algún otro pastorcito que está por ahí, ¿eh? El pozo también le hice yo. O sea, que todas hemos participado muchísimo, ¿eh? ¿Tú has conseguido también introducir esta técnica en otras generaciones más jóvenes? ¿Enseñarle a alguien? No, yo porque me han enseñado ellas, las señoras más mayores, como Aurora, Chit... Tú no sabías tejer. Tenía una idea, pero hace mucho que no. Entonces, Aurora, Chit y las señoras más mayores nos han enseñado a las demás. ¿Y te ha costado? No, no, porque con ellas nos lo hacen muy fácil, la verdad. Porque yo imagino, cuando uno se pone a tejer así, bueno, siempre puede haber algún pequeño fallo, que se puede esconder o se empieza de cero. Sí, o sea, empiezas, ellas ya sabían, nosotras hemos empezado de cero, pero cuando algo te equivocas, deshaces y vuelves a hacer, no pasa nada. Eso también es verdad, que es un síntoma de convivencia entre las mujeres y que hayan actividades también de entretenimiento en el medio rural, que también es muy... Están deseando, todos estamos deseando que llegue el jueves para juntarse aquí. O sea, todos los jueves, o sea, se reúnen para hacer esto, nos reunimos. Luego tomamos nuestro cafetito, o sea, nuestras pastitas que saca la presidenta y las compañeras y bueno, pues bien. Bueno, Sariegos es uno de los pueblos que, como decíamos, ha dado, bueno, ha aprovechado el ganchillo para hacer, pero hay otros lugares, ¿no? En la provincia que también utilizan esta técnica para los adornos navideños. Sí, sí, claro. Hay más sitios, yo me imagino que otros pueblos, pues lo mismo por aquí. Se ha aprovechado ese conocimiento que se tenía para mostrarlo a la gente. Sí, sí, sí. Y que lo vean a todo el mundo, ya te digo, animamos a que vengan a verlo. Bueno, pues decíamos que las nuevas generaciones tienen pendiente, a ver por aquí, a ver por aquí, porque hablábamos antes con Susana. ¿Tú eres de las que has aprendido o no? Yo estoy... ¿Me estás resistiendo? Estoy resistiéndome porque mi madre tiene mucha creatividad. Bueno, es que viendo esto, es verdad que igualarlas es difícil, ¿eh? Hombre, es muy complicado. ¿Te han enseñado ya? ¿Estás aprendiendo? Sí, la verdad es que mi madre me presta el estar por las tardes con mi madre y eso de que me enseñe es divertido, la verdad. Eso que nosotros, viviendo tan jóvenes, pues nosotros no nos lo han enseñado nunca en el colegio ni en ningún lado. Y eso de que tengas familia que te diga, ponte aquí conmigo que hacemos una muñeca o mira a ver si te gusta esto, es entretenido. Y más ahora en Navidad es una buena actividad para tener familia. ¿Cuál es la figura que más te gusta a ti? A mí, es que no podría decir, yo creo. Es que me parece de verdad digno de ver y impresionante. Que tú veas que es que esto lo han hecho ellas día a día y que hayan hecho tanto, es que puedes tirarte aquí una hora viendo y casi no te das cuenta de todos los detalles pequeños que hay. Pero si tuviera que decir alguno... Vamos, por aquí veíamos esta zona de Egipto, de las palmiras que también llevan un gran trabajo detrás, los camellos, darle toda esa forma, darle incluso la expresión que hablábamos, ¿no? A la figura. Sí, no, es que parece que hay algunos que tienen vida que te... Por ejemplo... A ver, vamos a elegir algo. Veíamos antes, no sé, decían también que la zona de la vaquería con la pastora ordeñando la vaca también era nuevo de este año, hay muchos animales, la lavandera en el río... Cada año van poniendo cosas nuevas y es que llega un momento en el que no sabes para dónde mirar. Se va a quedar pequeño este espacio. Por ejemplo, este año la castañetera que he dado... La castañera de la que hablamos. Es algo que han puesto nuevo este año y a mí me gusta mucho, la verdad. Bueno, pues entonces tendrás que practicar un poco más, ¿eh? Sí, a ver si algún día puedo llegar a venir yo también. Para sumarte y para el año que viene, gracias, pues ampliar y añadir nuevas figuras a este Belén que desde aquí les hacían el llamamiento las miembros de esta asociación cultural Tierra Negra para venir hasta aquí, hasta Sariegos, porque las navidades son muy largas. No sé hasta qué día va a estar este... Hasta el 7 de enero. Bueno, pues esa es la fecha. Hasta el 7 de enero pueden ustedes venir a ver este Belén. Gracias por acompañarnos. Les hemos mostrado este Belén y les hemos mostrado la inauguración de la feria. Como saben ustedes, hasta las 8 de la tarde pueden acercarse a esta Feria Agroalimentaria de Sariegos. Gracias. Adiós. Gracias.